Bien pues esta tarde estamos muy bendecidos en Iglesia Vida porque nos viene a compartir la palabra del Señor un hermano que para mí es más que un hermano en Cristo es un verdadero amigo es alguien con quien he compartido buenos tiempos con él y su familia han venido a mi casa hemos ido a su casa y yo puedo ver el trabajo maravilloso que Dios ha hecho en la vida de él y cómo ha ido creciendo en el último tiempo en nuestra iglesia de una manera extraordinaria guiado por supuesto por nuestro pastor Carlos Andrés y él es nuestro hermano Fernando Aguilar, Fernando Dios te bendiga nos sentimos felices de verte compartiendo la palabra del Señor una vez más. Gloria a Dios muchas gracias Lester gracias iglesia que bendición poder estar aquí a poco no no es maravilloso poder estar reunidos como iglesia como un cuerpo que somos en Cristo y poder exaltar poder adorar el nombre de nuestro Dios y nuestro Señor es maravilloso a poco no yo creo que en la vida cristiana es una de las cosas que más disfrutamos te voy a pedir que tomes tu asiento por favor toma asiento y así sentado como estás inclina tu rostro un momento vamos a poner este mensaje que viene de parte de Dios no solo déjame decirte que este mensaje no solamente viene de parte de Dios para tu vida pero también para mi vida Dios quiere hablar a través de esta predicación a mi vida así que cierra tus ojos un momento Señor en esta hora ponemos en tus manos Señor cada palabra que salga de mi boca Señor Señor que tú puedas obrar en los corazones de mis hermanos en los corazones de tu iglesia Padre pero también en el corazón del predicador Señor Señor que tú obres en nuestras vidas Señor Señor sabemos que tú tienes grandes cosas cosas maravillosas para nuestra vida Señor y que tú quieres Señor que nos esforcemos Señor que seamos diligentes y que podamos alcanzar cada una de esas cosas Señor también ponemos en tus manos cada ministerio Señor en tus manos cada ministerio Señor en iglesia vida Señor cada maestra Señor cada miembro del ministerio de bienvenida Señor Señor cada persona que tomó el tiempo para estar en este lugar con el deseo de escuchar tu palabra pero también con el deseo de alinear su corazón contigo de adorarte Señor en este tiempo hermoso que tuvimos de adoración donde exaltamos su nombre Señor gracias por toda tu bondad gracias por todo tu amor en el precioso nombre de tu hijo Jesús oramos amén iglesia y bueno ustedes verán que nuestro pastor hoy no está con nosotros y la razón es porque nuestro pastor está junto con su familia visitando otra iglesia y pues hoy tengo el privilegio de traer el mensaje de la palabra de Dios hoy gracias al pastor Carlos que me dio la confianza de poder estar aquí compartir este mensaje que Dios ha sembrado en mi corazón y yo estoy seguro que este mensaje va a ser un mensaje práctico un mensaje de bendición un mensaje relevante para nuestra vida y un mensaje necesario para ti y para mí esta tarde así es de que le damos gloria a Dios y pues el pastor les manda muchos saludos de su parte y claro que la próxima semana el domingo va a estar aquí nuestro pastor y va a seguir predicando domingo a domingo como pues como siempre lo hacen entonces bueno iglesia yo tengo tengo una pregunta para entrar con el mensaje de la palabra del día de hoy yo tengo una pregunta para cada uno de ustedes cuántos de ustedes tuvieron que dejar quizá tú o tus padres tuvieron que dejar su lugar de origen el lugar donde nacieron y se vinieron a establecer aquí a Estados Unidos cuántos cuántos tuvieron que emigrar de su país levanta tu mano si eres una persona que dejó su lugar de su lugar de origen o quizás tus papás wow casi yo creo que la mayoría de nuestra iglesia iglesia vida somos una iglesia hispanohablante aquí en Estados Unidos y la mayoría de nosotros hemos dejado nuestro país hemos dejado quizá nuestra familia y venimos y nos establecimos aquí en Estados Unidos verdad que la mayoría levantó sus manos ahora la pregunta que yo tengo para ti es cuál fue la razón por la cual dejaste tu país y te viniste a establecer aquí en Estados Unidos por favor ayúdame cuál fue una de las razones principales que lo hiciste alguien por ahí falta de trabajo falta de dinero que más la pobreza extrema en nuestro país muchas veces la violencia en nuestros países verdad y y la verdad es que buscamos venir aquí a Estados Unidos porque porque queremos darle una vida mejor a nuestra familia verdad queremos darle un mejor futuro a nuestros hijos queremos buscamos buscamos tener una mejor vida y esa esa es la realidad muchos de nosotros hemos dejado nuestros países porque buscamos tener una vida una mejor vida aquí en este país no es gratis verdad que no es gratis que requiere para tener una mejor vida en este país sacrificio y mucho trabajo verdad mucho trabajo y iglesia una de las cosas que que muchas veces o una una de las mentalidades que traemos que traemos nosotros incluyéndome yo mismo es que venimos a este país a trabajar y venimos a trabajar duro verdad y venimos con esa mentalidad de salir adelante de alcanzar cosas de trabajar y trabajar y trabajar y muchas veces la cultura de este país nos empujan a que trabajemos y trabajemos y trabajemos y trabajemos muchas veces sin descansar por eso es que hoy en este día yo quiero compartir contigo uno un principio importantísimo que que Dios nos ha dejado en su palabra y este principio es el principio del descanso un un principio que yo sé que si tú y yo lo practicamos en nuestras vidas va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros y bueno es importante saber que este principio en el antiguo testamento Dios se lo dio a su pueblo Dios se lo dio a Israel y vemos por ejemplo en en éxodo 28 al 10 que dice acuérdate del día de reposo para apartarlo es decir para separarlo de los demás días dice trabaja cuántos seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer pero el séptimo día será un día de que de reposo de reposo para honrar al Señor tu Dios y luego dice no hagas en ese día ningún trabajo luego vamos al versículo 11 el siguiente versículo y dice acuérdate que en seis días hizo Dios hizo el Señor los cielos y la tierra y que descansó el séptimo día y ahora uno se pregunta a ver a ver cómo está eso de que de que Dios descansó pues que Dios necesita descansar por supuesto que no sabemos que uno de los atributos de nuestro Dios de nuestro Señor es que nuestro Dios es un Dios todopoderoso él es omnipotente omnipotente él no se cansa él no necesita descansar lo que lo que este pasaje dice es que Dios cesó de su obra de la creación de todo lo que vemos y se sentó a reinar sobre su creación Dios no necesita descansar pero tú y yo tú y yo sí necesitamos descanso y quiero aclarar algo antes de entrar de lleno con este mensaje que que este mensaje déjame decirte que va a ser un mensaje práctico pero es importante que aclaremos algunas cosas mira este este tema del día de reposo del día de descanso de que de que Dios dio a su pueblo en el Antiguo Testamento que descansar en el séptimo día es un tema de gran controversia en algunos círculos cristianos es es un tema de gran polémica y algo importante que debemos saber es que es verdad que en el Nuevo Testamento nunca dice o nunca es explícitamente nunca dice que debe que que Dios nos mandó a que supliéramos el sábado por el domingo por ejemplo nosotros ahorita estamos aquí reunidos celebrando el día del Señor el día domingo verdad y sabes que el Nuevo Testamento nunca nos dice que Dios suplió el sábado por el domingo lo que sí dice explícitamente es que no es necesario guardar el sábado guardar el sábado para ganarnos el favor de Dios algo que también debemos saber es que en el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo no no hay ni un solo versículo que nos mande a guardar el sábado como una obligación como un requisito religioso para para agradar al Señor otra cosa es que por ejemplo ahorita mencioné que estamos aquí reunidos el día domingo verdad y es porque vemos a la iglesia del primer siglo a la iglesia primitiva reunida el primer día porque pues porque ese día el primer día de la semana resucitó Jesús por eso es que nosotros nos reunimos cada domingo y celebramos al Señor alabamos a Dios escuchamos su palabra verdad y en Romanos 14 al 5 al 6 se nos dice que no importa el día específico no importa siempre cuando tú separes un día en tu semana para honrar al Señor para reconectarte con Dios para buscar la presencia de Dios en tu vida ya estamos en tu vida estamos en un Dios en el pacto en el pacto en el pacto en una paz o en muchas de las vidas porque si no sabíamos que no es la Storage que nos quedó en la paz o en la paz o GPS entonces y no por qué Jesús en la Cruz del Calvario nos dio su salvación y por qué ahora Solamente como un regalo inmerecido Podemos gozar de la gracia Y del favor de Dios Lo que sí se nos dice En el Nuevo Testamento Es que Cristo, Él Él es nuestro descanso Nuestro descanso no es un día Nuestro descanso no es un lugar Nuestro descanso es una persona Y ese descanso es la persona De Jesucristo Miren lo que dice Colosenses 2.16 Dice Por lo tanto, no permitan Que nadie los condene Porque habrá gente que dice Espérate, pero en tu iglesia No guardan el sábado Porque si la Biblia dice Que debemos de guardar el sábado Dice Colosenses 2.16 No permitan que nadie los condene ¿Por qué? Por lo que comen o beben Y obviamente aquí no se está refiriendo A bebidas alcohólicas y todo eso Sino al sistema religioso Del tiempo de Jesús Del tiempo de la primera Iglesia Dice No permitan que nadie los condene Por lo que comen o beben O porque no celebran ciertos días santos Ni ceremonias por luna nueva Ni por qué Ni por los días de reposo No permitan que nadie los venga a juzgar Ni nadie los venga a condenar Porque no guardamos Ya sea el sábado O cualquier otro día de la semana Siempre y cuando tú y yo Seamos intencionales En apartar un tiempo Para conectarnos con el Señor Luego dice el versículo 17 Dice Pues esas reglas Son solo sombras De la realidad Que vendrían Muchas veces vemos Una sombra Por ejemplo Ahí se ve mi sombra Y las sombras Generalmente Son sombras distorsionadas De lo que es la realidad Muchas veces Lo vemos más grande O más pequeño Pero no se ve realmente Como es la persona O el objeto Lo mismo pasaba aquí Dice Pues esas reglas Son solo sombras De la realidad Que vendrían Y luego dice Y Cristo mismo Es esa realidad Cristo es la realidad Después en Marcos 2.27 al 28 Algunos fariseos Estaban criticando a Jesús Porque Jesús sanaba Hacía el bien El día sábado Y Jesús les dijo estas cosas Les dice El sábado El sábado se hizo Para el hombre Y no el hombre Para el sábado Por esto El hijo del hombre Tiene autoridad También Sobre el sábado Y cuando decía El hijo del hombre Se estaba refiriendo A él mismo A Cristo Así es de que Es importante Que toquemos este tema Por toda la confusión Que pueda haber Muchas veces Y bueno Ahora si vamos a entrar De lleno Con este tema Iglesia Si tú y yo Queremos Vivir una vida Una vida Una vida en abundancia Una vida plena En Cristo Tú y yo Necesitamos Apartar un día En la semana Para descansar Es imprescindible Y es necesario Que tú y yo Lo hagamos Jesús nos dio el ejemplo Déjame decirte ¿Tú crees que Tu vida y mi vida Tu vida y mi vida Está más ocupada De lo que estaba El ministerio de Jesús? Yo creo que no ¿Verdad? Vemos a Jesús Caminando Yendo de un pueblo A otro Viendo la necesidad De las personas Y venían Los enfermos Y Jesús Podía ver Cuánta necesidad Había Y estaba Junto a sus apóstoles Y estaba sanando A los enfermos Y predicaba Acerca del reino De los cielos Y dice que Dice Dice En Marcos 6 31 al 32 Dicen Como no tenían Tiempo ni para comer Imagínate Cómo estarían De ocupados ¿No? ¿Alguna vez Has estado así De ocupado tú? Que estamos trabajando Tanto y tanto Y que vemos Tanta necesidad Y que Y que nos estamos Esforzando tanto Que ni siquiera Tenemos tiempo Para comer Bueno Esto le estaba pasando A Jesús Y a sus discípulos Dice Como no tenían Tiempo ni para comer Pues era tanta La gente Que iba y venían Y Jesús les dijo Vengan conmigo Ustedes solos A un lugar tranquilo Y descansen Un poco Así que se fueron A un lugar Solitario Oye Si Jesús Y sus discípulos Lo hicieron ¿Por qué No hacer lo tuyo? ¿Acaso estaremos Más ocupados Que Jesús? ¿Qué es descansar? Mira Esto es el descanso El descanso Es un acto Intencional Tú y yo Debemos saber Que es un acto Intencional Debemos de tomar La decisión De descansar Porque no es algo Que se nos da Naturalmente El descanso Es un acto Intencional De fe Y confianza En Dios En donde separamos Apartamos Un tiempo Para detener Para cesar Todas nuestras Actividades Con el fin De renovar Hay algunas cosas Que tú y yo Necesitamos renovar En nuestra vida Nuestro cuerpo Nuestro físico Nuestra mente Nuestro corazón Es decir Nuestras emociones Y también Nuestro espíritu ¿Para qué? Pues Con la motivación De seguir avanzando En el propósito Que Dios tiene Para tu vida Y para mi vida Y quiero compartir Y quiero compartir contigo Algunas reflexiones Importantes Iglesia Mira Las vacaciones Porque algunos Han de decir No O algunos Piensan Sabes que me siento Tan cansado Que necesito Tomar Unas vacaciones ¿Les ha pasado? ¿Verdad? Mira Las vacaciones No siempre Son descanso ¿Y por qué digo eso? Iglesia Yo tuve el privilegio De hace como Una o dos semanas Irme de vacaciones Y Iglesia Llegamos De las vacaciones Exhaustos Creo que En tanto tiempo No había caminado Tanto me dolían Las piernas De tanto De todo lo que había caminado Manejé por horas Y horas Yo no sé si tú sabes Pero hay gente Que le pagan por manejar Porque manejar Es cansado Y muchas veces Tú y yo Tomamos vacaciones Nos llenamos De actividades Manejamos Cinco Diez Quince Hay gente Que maneja Hasta veinte Horas En sus vacaciones Cuando las vacaciones Originalmente Se supone Que eran para descansar Y hay gente Que se llena De actividades Y vas Y visitas Y vas De un lugar a otro Y cuando llegas De las vacaciones Dices Que bueno Que voy a volver Al trabajo Porque vengo Bien cansado Oye Te cansas Más durante las vacaciones Que durante el tiempo Que trabajas ¿Les ha pasado? Soy el único ¿Verdad? Este Mira Descansar Va más allá De un lugar Y condiciones Óptimas Y esto lo digo Porque muchas personas Piensan que Que no pueden descansar Porque están esperando Quizá Que sus hijos Crezcan Yo no puedo descansar Hasta que mis hijos Crezcan Hasta que mis hijos Se casen Porque ahorita Tengo que echarle ganas Ahorita tengo que trabajar Ahorita tengo que Lograr cosas Porque hay necesidades En la casa Hay gente que piensa Que He escuchado Iglesia Hay gente que dice Yo no puedo descansar Voy a descansar Allá cuando me muera Ahí si voy a descansar Ahorita no hay tiempo Para descansar Y déjame decirte Que el descanso Va más allá De un lugar ¿Verdad? Porque algunos Algunos han de pensar Y dicen No pues si yo estuviera En un crucero Ahí si descansaría No si yo estuviera Por ahí en Cancún Ahí si descansaría Y no descansar ¿Por qué? Porque no estás En un lugar O no hay las condiciones Óptimas Y miren lo que Lo que dice este versículo En Mateo 8 24 Dice que Jesús Y sus discípulos Iban en una barca ¿Verdad? Y dice que Estaban navegando Todavía estaban navegando Cuando se desató Una tormenta Tan fuerte Que las olas Se metían en la barca El viento empezó A soplar Y las olas Golpeaban la barca Donde iba Jesús Y sus discípulos ¿Y qué dice este versículo? Que Jesús estaba haciendo Jesús estaba durmiendo Jesús estaba descansando Iglesia Entonces Tú y yo No podemos esperar A que las condiciones Sean óptimas O estar en un lugar Determinado Para poder descansar Tú y yo Podemos descansar Aún En la urgencia Del momento O en las necesidades Que tengamos Descansar No es un lujo Iglesia He escuchado personas Que dicen No hermanos Que yo no me puedo Dar el lujo De descansar Yo no me puedo Dar el lujo De descansar Déjame decirte Que descansar No es un lujo Descansar Es una necesidad Ahora Esto es bien importante Esto que quiero Compartir contigo Porque algunos Porque algunos Han de pensar Aquí Que dicen No pues mira Dios dice Que descansemos Así es que Yo solamente Voy a trabajar Un día a la semana No voy a trabajar 10 horas a la semana Y ya con eso Tengo Porque Dios Dice en su palabra Que hay que descansar Déjame decirte Que el descanso El descansar No es una excusa Para los perezosos De hecho El libro de proverbios Da grandes advertencias A la gente Que no es diligente A la gente perezosa Que terminarán En la pobreza Y que quieren lograr cosas Y nunca las alcanzan ¿Por qué? Porque no se esfuerzan Y porque no trabajan Entonces Descansar Descansar No es una No es una excusa Para los perezosos O para los holgazanes Por si por ahí Hay alguno Que está pensando aquí De decir No sabes que Pues yo no voy a trabajar Porque Dios dice Que hay que descansar No lo tomes como una excusa El descansar Es un oasis Para los diligentes Es un oasis Para ti Que estás Tan afanado Con el trabajo El descansar Y este principio Del descanso Es como cuando Una persona Va por el desierto Y Y Siente sed Y el sol El calor Lo tiene agotado Y va caminando Y encuentra Un lugar para refrescarse Para beber agua Eso es el descanso Para ti Y para mí Este es un regalo De Dios Este es un regalo Que tú y yo Debemos tomar Desenvolverlo Y darle uso Ahora La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué nos mantenemos Tan ocupados Y sin descanso? Yo creo que Tú y yo Debemos de ir A la raíz Del problema ¿Cuál es la razón Por la que nos mantenemos Mantenemos tan ocupados Y Y no tomamos Este principio Del descanso En serio? Bueno Hay muchas razones Esa es la realidad Yo creo que Me hubiera podido Pasar aquí Tres horas Predicando Solamente viendo Cada una de las razones Por las que no Descansamos ¿Verdad? Pero hoy quiero mencionarte Y quiero dejarte Cuatro cosas Por lo menos Por las que la mayoría De nosotros No descansamos Y la primera cosa Por la que Por la que muchas veces No descansamos Es porque pensamos Que de eso Del trabajar Y de mantenernos Ocupados Depende Nuestro bienestar Y depende Nuestro valor Muchas veces No descansamos Porque Pensamos Que el mantenernos Ocupados Nos da valor Y bueno Sabes que vivimos En una sociedad Que Que aplaude Que levanta Que valora A las personas Que trabajan Que logran Y que alcanzan Mucho ¿Verdad? Lo podemos ver En la televisión Si una persona Empieza a sobresalir Si de repente Hay un empresario Que su compañía Comienza a crecer Inmediatamente Los medios Lo acaparan Empiezan a hacer Entrevistas Y La sociedad La cultura En la que vivimos Levanta Valora mucho A las personas Que Tienen logros En su vida Las personas Que alcanzan Mucho Pero sabes Que Mira Mira por ejemplo Puede ser Que Muchas veces Tengamos El deseo De querer Tener más De decir Bueno Quiero superarme Y No hay ningún Problema Con que te superes No hay ningún Problema Dios no está peleado Con que nosotros Prosperemos Con que tengamos Logros Con que Queremos alcanzar Más Siempre Siempre Y cuando Que en eso No se deposite Nuestro valor Como personas También Puede haber Que tengamos Preocupación Por necesidades Presentes Por ejemplo Muchos de nosotros Hace un ratito Estábamos Hablando Que Muchos de nosotros Nos vinimos Aquí a Estados Unidos Por la pobreza Que había En nuestros países Y quizá Tengamos En nuestra Mentalidad De decir Yo no quiero Que mis hijos Sufran La misma Pobreza Que yo Sufrí Yo voy A trabajar Duro Yo voy A salir Adelante Para que Mis hijos Puedan Tener Lo que Yo no Tuve ¿Verdad? Muchos Piensan Así Muchos Pensamos Así De hecho ¿Verdad? O quizá Tienes Familia En tu País Y ves La necesidad De tu Familia En tu País Y dices Yo no Me puedo Dar El lujo De descansar Yo necesito Trabajar Porque mi Familia Allá En Guatemala En El Salvador En Honduras En México Yo no sé Donde seas Porque necesitan De mi Apoyo Económico Yo no Puedo Descansar O quizá Simplemente La satisfacción De alcanzar Metas Para salir Adelante Y eso No está mal Iglesia Eso no está mal La Biblia Constantemente Nos habla De que Seamos Esforzados De que Hay promesas Que Dios Nos ha Dado Y que Tú y yo Podemos Alcanzar Lo malo Está cuando No hay Un equilibrio En nuestra Vida Cuando no Hay un Balance En nuestra Vida Cuando Nos afanamos Tanto En el Trabajo Y en las Ocupaciones Que descuidamos Las demás Áreas Importantes De nuestra Vida Y eso Sabes Eso tiende A pasar Mucho Con muchos De nosotros Y tú Y yo Debemos Tener Cuidado Así es De que Mira Mira La advertencia Que Jesús Nos da En este Versículo Observe Lo que dice Tengan Cuidado Con toda Clase De avaricia Pues que La vida La vida No se mide Por cuanto Tenemos Sabes tú Que nuestro Valor No está En cuanto Alcanzamos En cuantos Logros Tenemos Tú y yo Nuestro Valor No se Mide De 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 Nuestra Cuenta En El Banco Nuestro Valor No se Mide Si Tengo Una Compañía Muy Grande O si Tengo Un Doctorado O si Tengo Una Maestría Nuestro Valor No se Mide Por eso Es Importante Que Tú y yo Trabajemos Pero Pero no Demasiado Que hay un Balance En nuestra Vida Es Importante Que Descansemos También Pero no Demasiado De Descanse En Uno En Un Día Podemos Recuperar Las Fuerzas Tú Y Yo Esfuérzate Y provee La Biblia Sabes que La Biblia Habla De Que El Que No Provee Para Los Suyos Es Peor Que Una Persona Que Nunca Ha Conocido A Dios Tú Y Yo Si Debemos Esforzarnos Y Proveer Para Nuestra Familia Pero No A Costa De Cosas Importantes Como Nuestra Salud No A Costa De Cosas Importantes Como Nuestra Relación Con Nuestra Esposa Con Nuestro Esposo Con Nuestros Hijos Con Nuestra Familia Es Importante Esforzarnos Y Proveer Pero No A Costa De Nuestra Relación Con Dios De Nuestra Vida Espiritual Tenemos Que Tener Un Balance Vivir Vidas Equilibradas Esa 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 Mira Tu Valor Tu Valor Como Persona No Depende De Cuanto Logras No Depende De Cuanto Alcanzas Tu Valor Como Persona No Depende De Cuanto Haces Tu Valor Como Persona Depende De Quien Eres En Cristo Tu Valor Como Persona Depende De Dios Dicen Efesios 2 10 A A mi Me Encanta Este Versículo Iglesia Yo Creo Que Si Nosotros Aprendiéramos Este Y Lo Guardáramos En Nuestro Corazón Nos Daríamos Cuenta Que Para Dios Valemos Mucho Dice Pues Somos La Obra Maestra De Dios Él Nos Creó De Nuevo En Cristo Jesús ¿Alguna vez Has Visto Un Atardecer Son Hermosos Los Atardeceres O Un Amanecer Uno Se Ve Hermoso Cuando Está Saliendo El Sol Y De Repente El Cielo Se Pinta De Colores Sobre Arcoiris ¿Has Visto El Mar ¿Has Visto Los Ríos Y Las Montañas ¿A poco No Son Hermosas ¿Sabes Que Dios Dice Que Tú Tienes Más Valor Que Todo Eso Dios Te Dice A Ti Que Tú Eres Su Obra Maestra Tú Tienes Valor Tú Tienes Valor En Dios ¿Sabes Por Qué? Porque Dios Es Su Hacedor Porque Dios Te Creó Porque Dios Tienes Valor En Dios ¿Sabes Por Qué? Porque Cristo Entregó Su Vida En La Cruz Por Amor A Ti Y Eso Debería De Darnos Valor Tú Y Yo Valemos Porque Dios Nos Ama La Presencia De Dios Para Los Que Venimos Y Entregamos Nuestra Vida A Cristo Dice La Biblia Que Su Presencia Mora En Nosotros Eso Debería Darnos Valor Nuestro Valor Depende De La Relación Que Tenemos Con Dios No De Cuánto Hacemos No De Cuánto Logramos No De Cuánto Alcanzamos Sino En Las Manos De Quien Estamos En Las Manos De Dios Otra De Las Cosas Que Yo Pude Identificar Que Que Nos Mantienen Ocupados Sin Descansar Muchas Veces Es La Falta De Content Amiento Iglesia Es la Falta De Content Amiento Deseamos Alcanzar Más Más Y Más Aún Cuando Ya Tenemos Algo Queremos Más Cada Día Más Mira Lo Que Dice Eclesiastes 1 8 Dice Todas Las Cosas Fatigan Más De Lo Que Es Posible Expresar No Importa Cuánto Veamos Nunca Quedamos Satisfechos Es Parte De Nuestra Naturaleza Pecaminosa No Estamos Satisfechos Dice No importa Cuánto Digamos Nada Nos Tiene Contentos Tienes Un carro Quieres Uno Mejor Tienes Una Casa Pues Quieres Una Casa Más Grande Ya Lograste Algo Ya Quizá Fuiste A la Universidad Ya Tienes Un Título Pues Quieres Un Doctorado Quieres Una Maestría Yo No Sé Tienes Una Compañía Pues Quieres Que Tu Compañía Crezca Y Que Crezca Y Que Crezca Y Que Crezca Más ¿Verdad? Vuelvo a decir No está mal Que prosperemos No está mal Lo malo Es cuando No hay un balance En nuestra Vida Cuando no Tenemos Vidas Equilibradas Ahí Es cuando Está el Problema El contentamiento Es algo Que tú y yo Debemos saber Que Se desarrolla No se tiene Naturalmente Naturalmente Tú y yo Nos quejamos Somos Tendemos A quejarnos No a ser Agradecidos Y para Tener Contentamiento Yo creo que Lo primero Que tú y yo Deberíamos De hacer Es Decidir Ser Agradecidos Ver a tu alrededor Qué es lo que tienes Quizás estás aquí Y estás con tu Esposo Y dices Gracias Dios Por mi matrimonio Quizás estás con tus hijos Gracias Dios Porque estoy aquí En En este lugar Adorándote Escuchando tu palabra Con mis hijos Quizás puedes ir a tu casa Abres el refrigerador O la cena Y ves que Tienes algo Que comer Sabes que hay personas Que hoy se levantaron Y no tienen Ni siquiera Para comer Si tú lo tienes Dale gracias A Dios No te quejes Ten contentamiento En tu vida Si tienes un coche Si tienes un carro Gloria a Dios Oye Este O si tienes una bicicleta Gloria a Dios Iglesia Si tienes piernas Dale gracias A Dios Hay gente Hay gente Que no tienen Piernas Tú y yo Deberíamos De estar contentos Y ver La bendición Que Dios Nos ha dado Y decidir Ser agradecidos Y cuando decidimos Ser agradecidos Entonces Podemos Vivir en contentamiento Pablo le escribe A la iglesia En Filipos Les dice He aprendido A contentarme Se dan cuenta Dice He aprendido El contentamiento No es algo Que se nos da Naturalmente Tú y yo Necesitamos Aprender A vivir En contentamiento Dice He aprendido A contentarme Con lo que tengo Sé vivir Con casi nada O con todo Lo necesario Y otra vez He aprendido El secreto De vivir En cualquier situación Has aprendido Tú ese secreto También Tú puedes Aprender El mismo secreto Dice Sea con el estómago Lleno O con el estómago Vacío Con mucho Con poco Pues todo lo puedo Por medio de Cristo Quien me da Las fuerzas No sabemos De memoria Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Aprendamos Aprendamos A estar contentos Con las bendiciones Que Dios nos ha dado Otra de las cosas Que yo puedo ver Que nos mantienen Ocupados Y que no nos Permiten descansar Es que muchas veces Tenemos prioridades Incorrectas Muchas veces Tenemos prioridades Incorrectas Y A mí me encanta Me encanta Me encanta La manera Que Dios Es con nosotros Iglesia Porque Porque muchas veces Nosotros podemos Tener dudas Podemos tener Preguntas Para Dios Y Dios responde A nuestras preguntas ¿A poco no? Y yo estoy seguro Que muchos de nosotros Estamos esperando El día En que Un día estemos En su presencia Y que lo podamos Ver cara a cara Y hacerle Preguntas Que quizá Tenemos En nuestro corazón Dudas Que tenemos En nuestro corazón Pero Sabes que En una ocasión Un hombre se acercó A Jesús Con una de estas preguntas Y mira lo que le preguntó Maestro le dice ¿Cuál es el mandamiento Más importante De todos? Yo creo que esta es Una de las preguntas Más importantes Que una persona Puede hacerle a Dios En otras palabras Este hombre le estaba diciendo Señor Para ti Para Dios ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que Dios Espera de mí? ¿Qué es lo que espera de mí? ¿Qué es lo más importante Para Dios? Bueno Jesús Jesús le respondió Y le dice Bueno El primer mandamiento Y el más importante Yo no sé Hasta me imagino Jesús seguro Lo agarró por el hombro Y platicando con él Seguramente le dijo El mandamiento Más importante Es este Dice Ama a tu Dios Con todo lo que piensas Y con todo Lo que eres Y luego le dijo Y el segundo mandamiento Es parecido a ese Cada uno Debe de amar A su prójimo Como se ama A sí mismo Luego dice Toda la enseñanza De la Biblia Se basa En estos dos Mandamientos Y es que Lo que más Le importa A Dios No es necesariamente Cuánto logramos No es necesariamente Cuánto alcanzamos No es necesariamente Cuánto hacemos Lo que a Dios Le importa más Son las relaciones Que tenemos Con los demás Pero sobre todo Nuestra relación Con él Para él Más importante Nuestra relación Con él Y la relación Que tenemos Con los demás Con las personas Que están a nuestro alrededor Nuestro esposo Nuestra esposa Nuestros hijos Nuestra familia Nuestros amigos Nuestros hermanos En la fe Nuestros compañeros De trabajo Nuestros compañeros En la escuela Para Dios Es más importante La relación Que tenemos Con él Y con los demás Que lo que logramos Alcanzamos Y lo que hacemos Mira lo que dice Este versículo Cuando estaba leyendo Este versículo Este pasaje A mí me impactó Dice Vi que en esta vida Hay algo más Que no tiene sentido Aquí está hablando Uno de los hombres Más sabios De toda la historia Dice Vi que en esta vida Hay algo más Que no tiene sentido En otras versiones Dice Algo que es absurdo Dice Y él mismo dice Me refiero Al hombre solitario Que no tiene hijos Ni hermanos Y todo el tiempo Se lo pasa Trabajando Y nunca está Satisfecho Siempre Quiere Tener más Dice Ese hombre Jamás se pone A pensar Si vale la pena Tanto trabajar Y nunca gozar De la vida Sabes que Dios Hizo la vida Para que tú Y yo la disfrutemos La Biblia lo dice No tiene sentido Esforzarse Tanto Porque es mejor Tener relaciones ¿Cuántas veces? Hacemos a un lado Muchas veces A nuestra familia Estamos tan Enfocados En el trabajo Hay gente Que le puedes Preguntar Oye ¿Cómo está Tu matrimonio? Pues mi matrimonio Está bien Nunca peleamos Pero pues nunca Se ven Tampoco Porque se la llevan Trabajando Los dos No tienen problemas Porque no tienen relación Oye ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo están los hijos? Pues yo creo que bien Ni siquiera sabes Muchas veces En qué grado En la escuela Van tus hijos ¿Por qué? Porque no la vivimos Trabajando Iglesia Porque no la vivimos Ocupados Y estamos tan Enfocados En las ocupaciones Y en el hacer Hacer Y hacer Que descuidamos Lo más importante Y lo más importante Es tu relación Mi relación Con Dios Y con los demás Necesitamos Corregir Nuestras prioridades Para Dios Es más importante La calidad De tu relación Con Él Y con los demás Que tus logros Personales Esa es una verdad La cuarta cosa Que quiero compartir Contigo Y que Yo creo que eso Me mantiene Muchas veces También ocupados Sin descansar Quizá no sea Porque no conoces Que tienes valor Delante de Dios Quizá no sea Porque tienes Prioridades incorrectas O quizá no sea Porque no tienes Contentamiento En tu vida Pero quizá Simplemente Porque has sido Negligente Quizá Simplemente Porque no le has Dado la importancia De vida A este principio De la palabra De Dios Que es el principio Del descanso Somos negligentes Muchas veces Mira Mira lo que dice Este versículo En la iglesia Este es 1015 Dice Tanto se mata El negligente Trabajando Que ni siquiera Sabe Cómo regresar A su casa Muchos de nosotros Muchos de ustedes Quizá viven O están más tiempo En su trabajo De lo que están En su casa O quizá muchas veces Solamente llegan A su casa A dormir Algunos de ustedes Quizá Salen del trabajo Y dicen No pero yo solamente Trabajo 8 o 10 horas Y luego me voy Para la casa Sí pero te llevas Todo el trabajo A tu casa O solamente Estás pensando En el trabajo Sobre todo Todos aquellos Ustedes que tienen Que quizá Negocios Que quizá Son emprendedores O tienen una empresa Muchas veces No hay límites En nuestra vida Donde decimos Que voy a separar Mis ocupaciones Mi trabajo Y cuando llego A la casa Voy a enfocarme En relacionarme Con mi esposa En relacionarme Con mis hijos Tener tiempo Para nuestras amistades También Para servir a Dios Para tener un tiempo Con Dios También Entonces Bueno Esas son las cuatro cosas Que yo identifiqué Que más o menos Son las que nos mantienen Tan ocupados Y que no nos permiten Descansar Ahora Hay algunas cosas Que tú y yo Debemos saber Acerca del descanso Dios estableció Y modeló El descanso Para nosotros Y tú y yo Deberíamos De beneficiarnos De él Porque Si Dios Lo estableció Y Dios Lo modeló Es que es importante Si Dios Nos creó Él sabe Lo que tú Y yo Necesitamos Y si Dios Dice Que trabajemos Seis días a la semana Y que descansemos Un día Es porque tú Y yo Lo necesitamos Entonces Debemos Beneficiarnos De él Entiende Entiende Que el mensaje El descanso Es para tu propio Beneficio Tú y yo Debemos entender Que el descanso Es para nuestro propio Beneficio Dice Marcos 2.27 Dice que Entonces Jesús les dijo A los fariseos El día Del descanso Se hizo ¿Para quién? ¿Para quién se hizo El día del descanso? Para el beneficio De la gente Mira algunos De los beneficios Que tiene el descanso En nuestras vidas Primero que nada Es que el descanso Nos sirve para recargar Nuestra salud Y recargar Nuestras fuerzas Otra cosa Que sirve Como nuestro beneficio El descanso Es que es una oportunidad De ver La provisión De Dios En nuestras vidas Algunos de ustedes Quizá piensan Pero pues Es que yo no puedo Descansar hermano Porque quién ¿Quién va a pagar Las cuentas? ¿Quién va a pagar La renta? ¿Quién va a dar El pago de la casa? Si yo descanso Un día Va a mermar En mi cheque No puedo descansar Bueno Si tú descansas Te estás dando A ti mismo La oportunidad De ver La provisión De Dios De una manera Sobrenatural En tu vida Cuando tú y yo Descansamos Fortalecemos Nuestra relación Con Dios Porque el descanso Es para tener Un tiempo con Dios Y también para tener Tiempo con nuestra Familia y amigos Entonces Fortalecemos Nuestra relación Con Dios Y con nuestra Familia Y con amigos Otro de los beneficios Es que Es una oportunidad De reflexionar Es una oportunidad Para que tú y yo Cesemos Todas nuestras Ocupaciones Y podamos Reflexionar Y alinear Nuestro corazón Con Dios Para eso Es el descanso De eso Podemos beneficiarnos Tú y yo Es bueno saber Que el descanso Es un principio Bíblico ¿Sabías tú Que los principios De Dios No pueden quebrantarse? No pueden quebrantarse Cuando tú y yo Intentamos quebrantar Uno de los principios De Dios Los únicos Que somos Quebrantados Somos nosotros Los principios De Dios No se pueden Quebrantar Y si tú Intentas Quebrantar Uno de sus principios El único Que va a salir Quebrantado Eres tú mismo Así que Otra cosa Que es importante Es que tú y yo Debemos ser Determinados En cuidar Nuestro descanso Debemos de tener El hábito De apartar tiempo Para descansar Y esto es algo Que se desarrolla No es algo Que sucede Automáticamente Tú y yo Tenemos que Tomar la decisión Y hacerlo Con constancia Y tener disciplina Mira Así como eres Constante Y disciplinado Para trabajar Yo sé que Muchos de ustedes Son constantes Y disciplinados Para trabajar Bueno También sé Constante Y disciplinado Para descansar Aparta un día Pon límites En tu vida Tú y yo Si tú no pones Límites En este aspecto En tu vida Déjame decirte Que nadie Más Los va A poner Tú y yo Debemos de ser Intencionales Y tomar la decisión De apartar un día Para descansar Tú y yo Debemos de ser Intencionales De poner límites En este aspecto De nuestra vida Debemos aprender A decir No A muchas cosas A veces nos llenamos De tantas ocupaciones Solamente porque No sabemos decir No Una palabra Tan sencilla Una palabra De dos letras Y tan difícil A veces Para decirla Yo muchas veces Me acuerdo que Había un tiempo En mi vida Donde a mí me decían Oye quieres trabajar Y en mi mente Automáticamente Cuando me decían Que si Me preguntaban Si quería trabajar Horas extras En mi mente Automáticamente Era decir Me va a salir mejor El cheque Me va a salir mejor ¿Por qué? Porque me van a pagar Tiempo y medio O doble O doble de sueldo Por cada hora que trabaja Inmediatamente Automáticamente Yo decía Si quiero trabajar Se me hacía tan difícil Decir que no Pero tú y yo Necesitamos aprender A decir no A algunas cosas Que nos van a mantener Ocupados Que nos van a mantener Alejados De este principio Que es el descanso Decide apartar Con intencionalidad Tiempo para descansar Mira lo que dice Proverbios 25 28 Dice Ciudad en ruinas Sin muralla protectora Eso Es el hombre Que no frena Sus impulsos Si tú Y yo No ponemos límites Y somos personas Impulsivas Y decimos Sí a todo Sí quiero trabajar Sí quiero hacerlo Sí quiero hacerlo Bueno Dice este proverbio Que somos como una ciudad En ruinas Y sin muralla protectora Debemos planificar Y evaluar Apartar un día Para descansar Pero también También ¿Sabes qué? Yo estaba pensando Que es muy importante Descansar Cuando lo necesitamos ¿Alguna vez? ¿Alguna vez Te has quedado Sin gasolina En tu carro? Quizá en la autopista Yo la verdad Hace muchos años Que no me pasa Pero en una ocasión Por negligencia Obviamente Porque yo no sé Si ustedes saben Pero en los carros Hay una agujita Que te marca Cuando la gasolina Se está acabando ¿Verdad? Muchas veces Somos negligentes Y decimos No, si aguanta Si alcanzo a llegar Si alcanzo a llegar Si alcanzo a llegar Y de repente Lleva en la autopista Y empezó Tu, 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 tu Y dije ¿Qué pasó? Y hasta te pones a orar No, señor Ayúdame a llegar Ayúdame a llegar Ayúdame a llegar Y tu, 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 tu Y te quedas tirado En la autopista Simplemente porque no Le pusiste gasolina Al carro Y muchas veces Sabes que Eso pasa con nuestras vidas O sea, vivimos vidas Tan ocupadas Que ni siquiera Tenemos el tiempo Para recargarnos Para llenar Nuestros tanques De gasolina De poder recargar Fuerzas Y poder seguir Adelante Y eso trae consecuencias A nuestra vida Iglesia Así es de que Tú y yo Necesitamos Limitar nuestro trabajo Nuestras ocupaciones ¿A cuántos? A seis días Por semana Eso es lo que dice El pasaje Seis días Déjame decirte Que tú y yo Seremos mucho más Eficaces Y productivos En seis días Con descanso De lo que seremos En siete días Sin el descanso Es importante Que tu descanso Sea en Dios Haciendo su voluntad Mira lo que dice Éxodo Veinte días Dice Pero el día séptimo Será un día De reposo ¿Para qué? Para honrar al Señor Algunos Quisieron cambiarlo Y decir Para cortar el pasto En la casa Porque está bien crecido Algunos dicen Para limpiar la casa A fondo Porque hace mucho tiempo Que no la limpiamos Y pues no hay tiempo O algunos dicen Pues es un buen día Para ir a hacer un hiking Que no tiene nada de malo Eso Déjame decirte Que no tiene nada de malo Cortar el pasto En tu casa No tiene nada de malo Hacer limpiezas profundas En tu casa Ni irte de hiking ¿Verdad? Pero No digas que este es El día de descanso Por favor Porque Yo he ido hiking Y cuando termino Subir una montaña Es de verdad Que termina uno Cansadísimo ¿No? Y claro que Claro que Que es bueno El ejercicio Es bueno También Y es saludable Para nuestras vidas Y claro que Debemos limpiar Nuestra casa ¿Verdad? Pero No podemos Confundir El día de descanso Con algunas actividades Que no hemos hecho O que hemos sido Negligentes en hacer Porque nos mantenemos Ocupados ¿No? Dice El día séptimo Será un día de reposo Para honrar Al Señor Tu Dios Por eso Muchos de nosotros Estamos el día de hoy Aquí en la iglesia Porque hoy descansamos Y tomamos Este día Para venir Para adorar A nuestro Dios Para 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 Estar Con nuestros hermanos En la fe Edificarnos Unos a otros Para escuchar El mensaje De la palabra De Dios ¿Verdad? Entonces El descanso No es solamente No hacer nada El descanso No es solamente Para tirarnos En el sofá Y Y vernos un maratón De Una serie Por ahí en Netflix Y rascarnos El ombligo Todo Todo el día Toda la tarde No El descanso No es solamente Para no hacer nada Estar tirados ahí Sino para Para aprender A descansar En Dios El descanso En Dios Tiene un propósito Iglesia El descanso No significa No hacer nada Déjame decirte Que el descanso Es un acto De fe Y confianza En Dios Porque Sabes Muchas veces Pensamos De que No nos va a alcanzar El dinero Es que Es que si yo Tomo un día De descanso Hermano Fernando La verdad Es que el cheque No me va a alcanzar Para hacer Todos los pagos Que necesito hacer No puedo Tomar un día De descanso Por eso Es que el descanso Es un acto De fe Y de confianza En Dios Mira lo que dice En Mateo 6.26 Dice Miren a las aves Del cielo Ellas No siembran Ni cosechan Ni tampoco Guardan Nada En graneros Sin embargo Su padre Que está en el cielo Les da alimento No valen Ustedes Mucho más Que ellas ¿A poco crees Que Dios no va a tener Cuidado de ti Si nosotros Aplicamos el principio De su palabra A nuestra vida? ¿A poco crees Que no lo va a hacer? Si tú y yo Confiéramos En este Versículo Entonces Tendríamos La confianza De decir ¿Sabes qué? Este día Lo voy a apartar Exclusivamente Para Dios Y no voy a hacer Ninguna Otra actividad El descanso Es algo serio El descanso Es algo importante Y santo El propósito De Dios Es que Es que Tú y yo Iglesia Seamos un pueblo Saludable Un pueblo Próspero Que somos Que somos luz En un mundo Caído Torcido Y en un mundo Decadente Por eso Tú y yo Necesitamos Tomar Este principio Con seriedad Y empezar A apartar Un día A la semana Para descansar Para recuperar Nuestras fuerzas Para pasar Con el Señor Tiempo De calidad Pasar Con nuestra Familia Aquí está Mira ¿Qué puedo hacer El día de descanso? Aquí te voy a dejar Algunas cosas prácticas Que tú y yo Podemos hacer El día de descanso Y mover Súper rapidísimo Porque ya casi Creo que ya se me acabó El tiempo Pero mira lo que dice Isaías 46 Dice Quédense Quietos Dice Quédense Quietos Reconozcan Que yo soy Dios ¿Alguna vez Has visto A un niño Por ahí Que de repente Anda corriendo Por un lado Corriendo Por otro Y jalando Cosas Y dices Este niño Si no para Se va a lastimar ¿Verdad? Y muchas veces Los mismos papás Lo agarran Al niño Y le dicen Tienes que quedarte Quieto Siéntate No puedes Andar de un lado Para otro Porque te vas A lastimar Muchas veces Con nosotros Es lo mismo Tú y yo necesitamos Primero que nada Quedarnos Quietos A veces me pongo A pensar Nosotros Mi esposa y yo Tenemos un bebé En casa Y justo comienza A caminar Y parece que En cuanto comenzó A caminar Lo único que quiere Es correr Y quiere correr De un lado Para otro Y nos gozamos De verlo Que anda corriendo De un lado Para otro Y Pero Yo no sé Cuántos de aquí Son papás Yo no sé Cuántos de ustedes Son padres Pero Uno de los tiempos Que más disfruto yo Como padre Es cuando Veo a mi pequeño Recostado Dormido Descansando Confiando En que sus padres Tienen cuidado De él Me encanta Porque muchas veces Me acerco Y lo toco Y oro por su vida Y oro también Por mis otros hijos A veces Tengo dos hijos Adolescentes Y los veo Ahí acostados Dormidos Y digo Gracias Señor Por la vida De mis hijos Señor Gracias Por cada uno De ellos Y yo los Y yo los contemplo Y digo Que hermoso Que bueno es Dios Conmigo Que me ha dado Mis hijos Yo creo que Cuando tú y yo Descansamos Iglesia Yo creo que Nuestra relación Enfocarte La vida tuya Que viene Que viene de parte De Dios Para nuestro propio Beneficio Principio Del descanso Tú y yo Necesitamos Ser determinados Y debemos cuidar Ese aspecto De nuestra vida Debemos cuidar Nuestro descanso Sobre todo Que nuestro descanso Sea en Dios Haciendo Su voluntad Iglesia Fíjate que Un día De descanso Físico O de descanso En nuestro cuerpo En nuestra mente En nuestras emociones Puede ayudarnos Por supuesto Si es el plan De Dios Claro que puede ayudarnos Pero hay un descanso Que tú y yo Necesitamos Y ese descanso Es un descanso Espiritual Y ese Ese descanso No lo vamos a encontrar En un día Iglesia Ese descanso Tú y yo No lo vamos a encontrar En ningún lugar Iglesia Ese descanso Espiritual Que cada uno De nosotros Necesitamos Solamente Y únicamente Lo vamos a encontrar En una persona Y esa persona Es Jesús Solo en Cristo Encontraremos Descanso Para nuestra alma Y para nuestro espíritu Mateo 11 28 Jesús dijo Vengan Vengan a mí Todos Los que estén Cansados Y llevan cargas Y llevan cargas Pesadas Y yo Yo les daré Descanso Es en Cristo Que podemos encontrar El verdadero Descanso Para nuestra vida Para nuestras Almas La pregunta Para ti Que estás aquí ¿Cuáles son Esas cargas Pesadas Que vienes cargando? Quizá Puede que sea La carga Del pecado Puede que sea La carga De las malas Decisiones Quizá La carga De la religión De no tener Una relación Con Dios Sino solamente Aparentar Yo no sé ¿Cuáles cargas Vienes cargando Que te mantienen En tu espíritu Cansado? Hoy Jesús Te está haciendo Una invitación A ti Que estás cargado A ti Que estás Trabajado A ti Que estás Cansado Y Él te dice Ven a mí Ven a mí Y yo Yo Te daré Descanso Descanso Iglesia Inclina tu rostro Vamos a cerrar Nuestros ojos Bendito Dios Y Señor Gracias por tu palabra Señor Gracias por este Principio Señor Que tú dejaste Plasmado En tu escritura Señor Señor ¿Quién mejor Que tú Que nos conoces? ¿Quién mejor Que tú Que sabe Que muchas veces Vivimos vidas Afanadas Señor 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 Vidas donde Señor Necesitamos un oasis Para venir Y recargarnos Y ese oasis Tú nos los has Regalado Señor El oasis Del descanso En nuestra vida Señor Ayúdanos Ayúdanos a no ser Negligentes Señor Con este principio Bíblico Ayúdanos a Darle la importancia Señor Y a tomarlo Como ese regalo Que tú nos das Que podemos Quitarle la envoltura Y hacer uso De él Señor Ayúdanos a ser Determinados Señor A que hoy Podamos tomar La decisión De decir ¿Sabes qué? Señor Hoy me comprometo Contigo De apartar Un día En mi vida Ajetreada En mi vida Ocupada Señor Para enfocarme Totalmente En ti Señor Y poder llenarme De ti Señor Para poder Pasar tiempo De calidad Con mi familia Señor Para restaurar Mi matrimonio Señor Para pasar tiempo Con mis hijos Señor Señor Lo necesitamos Tanto Señor Ahora yo no sé Si tú Este día Vienes cargado Vienes trabajado Vienes cansado Hoy Jesús A ti Te está haciendo Una Invitación Si tú Hoy quieres Responder A la invitación De Jesús Yo te voy A pedir Que si hoy Te sientes Cargado Por el peso De las malas Decisiones Así como Estás Con tus ojos Cerrados Con tu rostro Inclinado Que si hoy Te sientes Cargado Si hoy Tienes la necesidad De venir A depositar Tus cargas Delante Del Señor Que levantes Tu mano Levanta Tu mano Para orar Por ti Gracias Gracias por cada mano Levantada Gracias Señor Por cada una De las personas Que reconocen Este día Señor Que vienen cargados Cansados Trabajados Padre Yo te pido Señor Que seas Tú Su descanso Señor Que ellos puedan Tener la confianza Señor De que cada Decisión Señor De que cada Pecado en su vida Señor Señor Que tú lo has Tomado Y lo has Llevado A la cruz Padre Señor Que hoy Tú puedas Hacer Su descanso Señor Y que Puedas Señor Obrar En su vida Y que hoy Cada uno De ellos Puedan Vivir Una vida Plena En abundancia Y en libertad Como la que Tú ofreces Señor Señor Gracias 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 Por lo que Has hecho Esta tarde Señor Exaltamos Tu nombre Señor Y toda La gloria Toda La honra Es para Ti Porque Tú la Mereces En el Precioso Nombre De Tu Hijo Jesús Amén